A pedido al público ¿Sabes qué te llamas? A pedido a Cuyambay mi cantita Cuñacita, cuñacita Ahí van a tener a cuñacos Y van a tener a cuñacos Y van a tener las originales Desde el mundo Y ya no necesitaba O sea que el cojado se ha puesto un guay Y ya no estaba en Japón Y... 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 Los maison Cu丈2 Y la Iglesia Se colore la música En la primera Y ese año Era la O Arenys Yaenzaron Música Hace 3 años Hace 3 años Y no se ha магаз Pero ya cuando está 40 grid Porque se mientan La Iglesia Para Salesforce Eso el estilo que sea allá por agua y si estés en la columna y todo allá por eso, pero se empieza a salir de aquí, ya que cuáles. ¡El original! ¡El original! ¡El original! El original. ¡El original! La nación ya coño y el amie cebolla, el amie cebolla. Como a terroir un pez de costumbre, se estiva y te ves que lleve allá. Ya yo besé más un pez, me nalazas, y un pez, me nalazas, y un pez, me nalazas. Y se ataca. Y se te ataca, y se me eché de ver de bien. Ahora yo te visto por primera vez. Baja y chupé, soy un correntino, solterito libre, solo para usted. Por la calle, el ma pepe, se cuajaba, baje cocolita, a perellapó. Baje pa' hoy meñan de Paraguay, de aco y pa' de sainter en mi lecón. Vamos a jugar, ahorita, güey. Baje pa' hoy, pepe, oye, tío y roma, Paraguay es mierda, me quiere mentir. Vete y se comparecerá un parino, se topa a un bebé, hace descubrir. ¡Eh! Es complicado y cómpe, bebé. Es de un día y más dígote, compadre. Voy a ver después. ¡Eh! 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 Gracias.